Todo el mundo diga conmigo, levántate Señor Y sean esparcidos todos, todos tus enemigos Levántale con tu aplauso Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor ¿Cuántos quieren levantarlo en esta noche? Levántate, levántate Señor 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 Levántate, levántate Y muy adelante de ti, muy adelante de ti, tus enemigos se distracen delante de ti, todos aquellos que aborrecen tu presencia. Levántate, levántate Señor, levántate, levántate Señor. Levántate, levántate Señor, levántate, levántate y huyan, huyan delante de ti, tus enemigos se dispersen delante de ti, todos aquellos que aborrecen tu presencia, tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. ¿Cuántos dicen amén? Levántate, levántate Señor, levántate, levántate Señor. Levántate, levántate Señor, levántate y huyan, huyan delante de ti, tus enemigos se dispersen delante de ti, todos aquellos que aborrecen tu presencia. Vamos a decir una vez más. Levántate, 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 levántate Señor. Levántate, levántate Señor, levántate Señor, levántate Señor, huyan delante de ti, tus enemigos se dispersen delante de ti, todos aquellos que aborrecen tu presencia, tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. A ver un grito de guerra. A ver un grito de guerra. ¿Cuántos están listos para nombrar algunos de estos espíritus y decirles que huyan en el nombre de Jesús? A ver un grito de guerra. Entonces después del escenario en nombre de ese espíritu usted va a gritar ¡Huye! Espíritu de temor Espíritu de maldad Espíritu de rencor Espíritu de división Espíritu de enfermedad Espíritu de rebelión Espíritu inmoral Espíritu de oscuridad Tu presencia reinará Sobre todo imperio Tu presencia reinará Conveolará sobre todo Principado Espíritu de perfección Espíritu de ambición Espíritu profanador Espíritu de vanidad Espíritu de murmuración Espíritu de contención Espíritu de hechicería Espíritu de mortandad Tu presencia reinará sobre todo el imperio Tu presencia reinará, gobernará sobre todo el principal Tu presencia, tu presencia reinará sobre todo el imperio Tu presencia reinará, gobernará sobre todo el principal Levántate, Señor ¡Gracias!